Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo una lista de unos cuantos productos que yo, mi amor, le hice a la cruz. No los vuelvo a comprar. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y les cuento señores, este video realmente tiene unas cuantas semanas cocinándose. Yo estaba viendo, buscando productos, ¿verdad? Porque estos videos no se hacen de un día para otro, porque de un día para otro no salen unos cuantos productos, gracias a Dios. Y el bolsillito también lo agradece. Pero les quería mostrar que hay unos cuantos productos que dije que miren, no los vuelvo a comprar. Y voy a empezar señores, con los productos de Milk Makeup. Que ahora mismo no tengo ninguno aquí, porque los he ido sacando todos. Se los he ido enseñando, creo que en el último, en el último se acabó lo que se daba. Les mostraba que el colorete de Milk Makeup se me había puesto como mal. O sea, como de una semana a otra, eso empezó a oler rarísimo. También creo que en otro, en el anterior, bueno, en el penúltimo, se acabó lo que se daba. También les conté que el producto, un iluminador, el bronzer, no era el iluminador. El bronzer también se puso malo. Son productos que no solamente me doy cuenta que me ha pasado a mí, sino que tengo compañeros aquí en YouTube que se han quejado de que estos productos se dañan súper rápido. Entonces yo decidí que, mira, no voy a comprar más productos de Milk Makeup porque incluso llegué a cuestionarme, ¿será porque son productos en crema? ¿Será que quizás siendo un producto en crema el tiempo de caducidad quizás es más corto? Todo eso me llegué a cuestionar y a preguntar, ¿será que no lo tapaba bien? ¿Será que no lo cuidaba? Pero donde tengo eso o donde tenía esos productos, también tengo otros productos en crema y todo está bien. Entonces, en definitiva, no los vuelvo a comprar porque me parece que se dañan muy rápido y lo que cuestan. A la final una cosa no compensa con la otra, entonces no. ¿Qué me gustaban? Sí me gustaban. El bronzer me encantaba. El colorete me gustaba mucho. Últimamente estaba poniéndomelo muchísimo porque me parece que es un tonito que va con todo, con cualquier look. Era el color Work, que es como el más famoso que ellos tienen. Pero lamentablemente no podemos poder volver a esta casa. El siguiente producto que les voy a mostrar es uno de cabello y es este que es el Age Renew de No Inhibition. Esto es una mascarilla para el cabello, como pueden ver allí. Todavía queda un poco porque sí, no les voy a mentir, sí me lo he estado poniendo. Y ya a final de... ya cuando me le quedaba como una cuarta parte dije, no me lo voy a poner más en el cabello porque es que como que no me vale la pena. Pero sí tengo que decir que como yo tengo unas cuantas brochas que son de cabello natural, luego de lavarlas yo les pongo un poquito de este acondicionador y bueno, para ellos sí funciona. No lo voy a volver a comprar, no porque me parezca un mal producto, sino que a mi cabello se le queda como muy corto. Mi cabello es bastante reseco y seco, entonces la hidratación que él necesita es como más potente. Y este producto me da un poquito, pero no lo suficiente, entonces por eso es que no lo voy a volver a comprar. Me parece que es un producto que sí, que hidrata, tiene un olor típico, lo que pasa es que claro, metí la nariz aquí. Típico olor de como de salón, de peluquería, huele divino. Les digo que por lo menos mis brochas quedan súper suaves, para ellas sí va bastante bien. Incluso las siento como, las veo un poco brillosas, no una cosa del otro mundo, pero va bastante bien. Pero para mi cabello se queda corto, entonces por eso es que este producto casi se me cae, no lo vuelvo a comprar. Se los muestro para que lo vean, pero por aquí lo verán en productos acabados cuando termine de usarlo en las brochas. Entonces, siguiente producto, señores, que no voy a volver a comprar, que de verdad, o sea, es como, Dios, son estas sombritas. Mírenlas allí, a ver, no sé si con la, se puede ver, ahí está, se pueden ver. Son unas cuantas, son tres sombritas que yo compré de la misma, como que de la misma marca. Esto fue en Instagram, que yo vi la publicidad y yo, wow, qué bien. Publicidad engañosa, valga las redes, valga el comentario realmente. Porque esto, tú dices, bueno, cuando haces el swatch se ve muy lindo. Pero a la hora de la verdad, miren allí qué bonito el swatch. Pero a la hora de la verdad, amiga, esto no pigmenta bien. Esto no pigmenta bien para nada. De hecho, yo recuerdo haberme hecho un maquillaje con este, una de estas sombras, creo que fue aquí en Instagram. Y tú dices, qué bien. Señores, pero a los dos minutos, cuando tú apagas la cámara, que digo, bueno, déjame ver, mi amor, esto me quedó fabuloso. ¿Sombra dónde? No había sombra. No había sombra, no había pigmentos, no había nada. Lo que quedaba era como un aceitico y como una grasita. Esta sombra, de verdad, es publicidad engañosa. Yo caí, lamentablemente. Es verdad que aquí no hay ni cinco euros, porque también tengo que decirlo. Pero no valen la pena. No valen la pena para nada. Miren el swatch ahí, ¿verdad? Usted ve el swatch y se ve bello. Usted, lo estoy, bueno, como pueden verlo, estoy mediando. ¿Dónde está? Lo que queda es un brillo. Es como un aceite que queda. Y no, amiga, no, no, porque mira, mira el dedo. Tampoco. Es como aceite y escarcha lo que queda allí. Brillo, glitter, pero color, para nada. Entonces, estas sombras, mi amor, yo no las vuelvo a comprar para nada. Esto no vuelve, ya. Se van, se van. Un producto, señores, que me tiene decepcionada y se los digo de corazón que me decepcionó porque vi que lo recomendó una youtuber que a mí me gusta, que es grande, y hablaba maravillas de este producto. Entonces, yo dije, bueno, pues déjame probarlo. Es este producto que es de Huda Beauty, que es el de cejas. Yo tengo la tonalidad Neutral Blonde. Mírenla allí. Es el producto de cejas. Esto tiene un bupillón, ok, normal, como siempre. Y también tiene una punta que me encanta porque la punta es extra, extra fina. Mírenla allí. Es el que llevo aplicado, o la que llevo aplicada en el día de hoy. La tonalidad me gusta porque es como, me da una ceja como bastante natural. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque yo no pienso volver a comprar este producto, señores. Porque cuando me llegó, el primer día que me llegó, señores, yo nada más sacarlo y hacer un swatch, se partió la mina. Vuelvo y saco otro poquito. Intento hacer el swatch, se parte la mina. Ni siquiera me daba color, porque ni siquiera me daba color. O sea, yo se partía. Entonces, yo decía, pero ¿será que a mí me vino el producto malo? ¿Será que es que la mina está re seca? No lo sé. Pero, aparte de que no da color, o casi no da color, señores, se partía de la nada. Tú dices, bueno, ok, lo dejé. Entonces, otro día agarré y dije, déjame ver la ceja. Porque, ajá, tengo que probarlo. Entonces, bueno, el color me gusta. Porque me gusta, me da como unas cejas muy naturales. El color es bastante similar al de mis cejas. Entonces, mis cejas se ven como que están hechas, no están hechas. Se ven naturales de tu color, no sé qué. Una cosa así como muy natural, como muy mío. ¿Verdad? Muy bien. Pero, señores, que se me esté partiendo. Esto ayer me lo volví a poner en la ceja y se me partió dos veces la mina. Entonces, no vale la pena. Para mí es un producto que no vale la pena. La minita tan finita me encanta. Me encanta el color que me da, pero no me gusta perder el dinero así como así. Que se me esté partiendo la mina cada vez que intente ponérmelo. Porque, de paso, es una mina que no es muy cremosa. Es bastante dura. Entonces, tú tienes que afincar un poquito. Y cada vez que afincas un poquito, que no afinco duro. Porque, obviamente, sé lo que estoy usando, se parte. Entonces, esto, no. Y para lo que cuesta. Aunque es verdad que yo lo compré en rebaja. Pero, no, no me parece que vale la pena. En el mercado hay bastantes. Están las de Catrice. Están las de, creo que Essence también. Están las de Yves Rocher. Que cuestan muchísimo, como la tercera parte de lo que cuesta esto. Y no se me rompe. Y me dura bastante. Es verdad que es la mina más gruesa. Pero, no puedo estar perdiendo dinero en esto. Así que, definitivamente, este producto, no. Y ya, para finalizar, les voy a hablar de una marca que no pienso comprar. Y, sinceramente, les digo, no quiero entrar como a profundidad. ¿Verdad? Porque aquí cada quien tiene su gusto y tiene lo que le parece. Y es de la marca de Jeffree Star. Yo tengo de Jeffree Star, aparte de esta paleta, tenía un labial que lo saqué hace mucho. Porque realmente no lo usaba bastante. Me gustaba. Era el como, creo que fue el más famoso que ha tenido. Me gustaba, pero realmente no le di mucho uso. Entonces, un día hice una limpieza y lo saqué y lo regalé. La paleta ha sido mi primera paleta así de colores súper potentes. Me encanta. Me parece que esta persona tiene una fórmula muy buena. Estos colores pigmentan y pigmentan de verdad. Se ve bastante bien, bastante potente. Su fórmula es excelente. ETC. Pero, yo no comulgo ni apoyo todos estos líos y todos estos verigenales que se han armado a través de esta persona. Entonces, como yo no comulgo con eso, pues yo prefiero no comprar absolutamente más nada. Obviamente me voy a quedar con esta paleta. Porque esta paleta, mi amor, me costó a mí mi dinero. Esto no me lo regalaron ni nada por el estilo. Pero, es una de las marcas que yo no pienso comprar. Porque simplemente yo no voy con eso. Entonces, lamentablemente por eso no la... Y es una pena, como les digo, porque la fórmula es muy, muy buena. Y hay unas cuantas paletas del que me gusta. Pero, no la pienso comprar. No voy a ahondar más en el tema porque todo el que está en el mundo beauty sabe de lo que hablo. Y sabe que todo lo que ha pasado es como muy feo. Entonces, lamentablemente por eso yo no pienso comprar más productos de esa marca. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si han usado alguno de estos productos. Por favor, por favor. Yo quiero saber si alguien ha usado este producto de Huda Beauty. Y ha tenido el mismo problema que yo. Ha tenido un problema totalmente diferente. Cree que yo tengo razón. Cree que exagero. Cree que no lo estoy usando como es. Quizá el producto me vino malo. Alguien, por favor, deme una luz. Porque yo, mi amor, estoy súper decepcionada. O sea, yo creo que de todos los productos, esto es como la mayor decepción que he tenido. Entonces, si han usado alguno de estos productos o algo, déjenmelo en los comentarios. Si hay algún producto que ustedes han decidido que tampoco van a usar porque no les gusta, porque les ha ido mal, porque no les ha funcionado, déjenmelo en los comentarios también. Porque, ajá, yo quiero saber también. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.